Muxun 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 Y la gente lo usa para decir algo que le gusta, que está sabroso, está muy rico Y entonces la marca significa Muxun Entonces como traemos todos los productos, son muy olorosos, muy sabrosos Entonces nosotros decidimos ponerse la marca Y traemos varios productos Los principales que es café, chocolate artesanal, el vino de acachu Que tenemos unos vinos ahí que tiene 36 meses de crianza, que está muy rico Un licor de maracuya Traemos también chitepín con cacahuate Y dentro de las variedades de café traemos tres variedades Traemos ¿Me enseñándolas a ver? Traemos un café que se llama Blue Mountain Y que trae notas muy cítricas Que es un café muy rico Que solamente está en la comunidad de Osamatlán Que ahí tenemos con la familia Ojeda Esa parcela Osamatlán le estamos hablando entre Jicotepec y Guagugu y Guaguinango Así es También traemos un geiza Que eso lo cultivamos a 1300 metros sobre el nivel del mar Que la finca está ahí en Jicotepec, en el latito de San Agustín Y traemos un cacurra Que también es, que trae notas carameladas, notas a brutos rojos, a la caña Y que está muy rico también Todos los cafés son de café de especialidad Están arriba de 80 puntos El primero que te dije de Blue Mountain, el caturrita tiene 83 puntos en taza Y traemos otra variedad y traemos otra variedad que es el Pacamara Que este café tiene poco rendimiento, es un café grande y su característica principal Es que tiene harto contenido de, sabe a chocolate, a cacao Esa es una característica muy, 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 muy específica de esta variedad Tampoco rendimiento, pero tiene muy buena calidad en taza Son de los cafés que más hemos vendido Tanto el geiza Como el caturra Y todas las variedades han venido bien Este Pacamara fue de lo primero que se acabó Oye, Toño La gente que vamos iniciando en eso del café ¿Con qué empezaríamos de tus cafés? ¿Qué me recomendarías? Si yo no soy muy acostumbrado a los cafés muy fuertes Y digo, oye, yo quiero empezar a echarle café ¿Cuál sería el que tú me recomendarías para empezar a echarle? El Blue Mountain Tiene menos cafeína Y es muy ligero para la gente que es menos tolerante a la cafeína Aquí tenemos muy buenos clientes en café Blue Mountain Porque dice, es que a mí me provoca acidez No puedo dormir Este café, recomendable Buenísimo Tenemos buenos clientes con cafeterías de especialidad en México Aquí mismo en Puebla Que nos compran Precisamente por eso Porque hay unos clientes que dicen Oye, yo soy bioquímico Pero no me gusta la cafeína mucho Este es un café perfecto para eso Para las personas que apenas están iniciando el café Y que no lo soportan mucho Me hablaste de puntos Esa puntuación, ¿quién la da? Y para los que no conocemos, ¿qué significa este puesto de puntuación? La puntuación es cuando tú lo pruebas en taza Lo pruebas en taza En diferentes métodos Y tiene 84 puntos en taza porque tú lo agarras y lo pruebas Y te lo dan los cantadores Q Ok Y que es bajo una normativa que es de la... El SCA se llama café de especialidad La asociación de café de especialidad Ellos son los que lo cantan Y te hacen una hoja donde te dan todas las notas Y te dicen, este sabe a chocolate, sabe a vainilla, sabe a... Entre más puntos, ¿qué significa? Ah, pues es mejor el café Ah, ok, ok, ok O sea, estamos hablando de 100 para abajo De puntos de 100 para abajo 80 para arriba Ok Café de especialidad Ya es un café, ya bueno De 80 para arriba ya estamos hablando Es un café de calidad en taza Eso es un excelente café Eso es lo que te podemos decir ¿El embolsado debe traer esa puntuación? Si se la quieres poner, ¿no? Le ponemos notas, sí Cuando traemos ya la parte del café de especialidad Esto es importante, la trazabilidad De qué parcela viene Ok De qué altura está Las notas que tiene Eso es muy importante en un café de especialidad Porque los catadores también te dan la hojita Donde te dice qué notas tiene Ah, ok, ok, ok Eso es importante Ahí es donde tú te das cuenta que es lo que tiene, ¿no? Porque hablamos a veces de café de especialidad Pero si no trae la trazabilidad de dónde es Pues sí, puede ser cualquier café Sí, claro, claro Como cuando te dicen café orgánico Tiene que venir por una agencia certificadora, ¿no? Y ahí dice ¿De dónde, qué es? A la gente que no sabemos de orgánico Estamos hablando que no tiene pesticidas No tiene Pesticidas Y así es, entonces O sea, que aquí sí que viene como muy natural Ya, papelito habla ¿No? Como cuando yo me titulo Voy a estudiar una carrera Y si no tengo el título Pues sí, soy Pero pasante No soy No soy En tu lado En tu lado Toda cualquier profesión Así es también Con los productos Las certificaciones orgánicos Esto de lo del café de especialidad También tiene que ser Con Cada producto tiene su precio, don Toño Cada uno Cada uno tiene su De las variedades Cada variedad tiene un perfil Entre los arábigos Hay varias variedades Cada uno tiene un perfil diferente Sabe diferente Tiene notas diferentes Es uno más suaves Otro más afrutados Más dulces O sea, todos tienen una nota diferente Esas son las características De las variedades Cada una es diferente Y te puede gustar a ti un pacamara Por ejemplo A mí me gusta mucho un pacamara Tiene notas a chocolate También me puede buscar Un café Blue Mountain Que ahora quiero probarlo a florales ¿No? Entonces eso es Todas, todas Un perfil diferente Toño, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde encontramos a la empresa? Yo vivo en Monterrey Y ella compré un kilo Pero ahora quiero comprar más O quiero probar tu café Nosotros estamos ubicados En Jicotepec de Juárez, Puebla En calle Hidalgo 116A Ahí tenemos nuestro local Y ahí estamos también Tampoco de casa Igual para poder servir Lo que quieran ¿Redes sociales? Redes sociales Aparecemos en Facebook Como Café Muxul Y en Instagram También como Café Muxul ¿Algo más, señor, que le quieras decir A la gente que nos ve? Pues los invitamos a ir a probar Nuestro café Cualquier rato Estamos para servirle En los eventos Y también en Jicotepec Con mucho gusto Los esperamos Pues gracias Estoy platicando En esta empresa Muxul Desde aquí de la Expo Puebla En esta quinta edición Del Expo Café Gracias Gracias a ti Gracias